Música Este es Pichel Ernesto Torrealma Rodríguez Yo soy supervisor de los desechos sólidos del municipio Plaza Nosotros, en una oportunidad, hablamos con el señor Capriles Randosky Donde nos prometió 7 compatadoras de recolección, las cuales nunca vimos Las compatadoras llegaron por manos del señor Elías Aguas, el protector de Miranda Por eso es que nosotros hoy en día tenemos estas compatadoras nuevas Que le hacen la recolección a este municipio y al de Zamora Entonces, ¿cuándo vamos a tener un fascista aquí en estos municipios? Que no nos ayuda ni siquiera en la recolección de la basura Jamás, jamás no podemos quedarnos aquí en Miranda ¡Gan! 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 Gracias por ver el video.